El español Oscar Juez es un experimentado cazador de jabalíes y relata lo siguiente En mis perreras tengo alanos y dogos, estos titubean mucho a la hora del agarre pero para mí el más completo es el American Staffordshire Terrier debido a la fuerza de su embestida cuando se lanza contra el jabalí La fijación en la mordida es casi como la soldadura, con esto termina Otro cazador español Juan Torres dice lo siguiente Lo más admirable del American es su adaptabilidad Trabaja en todas las condiciones con gran agilidad y una potencia de mordida brutal Señores, estas entrevistas las pueden encontrar en el portal club-caza.com Como se pueden dar de cuenta, esto no lo dice Titanes Caninos, lo dicen los expertos Me gusta abordar las razas desde su función para así poder analizar su temperamento, su carácter Recuerden amigos perrunos, es más fácil trabajar con sus instintos que en su contra El día de hoy estaremos hablando algo de historia del American Staffordshire Terrier Sus características físicas, algunas curiosidades, así que por favor quédense en todo el video Y si lo desean, suscríbase al canal, es totalmente gratis ¿A qué ofertón? Vamos con su historia, existe un tridente de razas muy similares, inclusive yo las confundía Pensaba que todos eran Pitbull Dichas razas son el Stanfordshire Bull Terrier o Staffie, el American Pitbull Terrier, el protagonista de nuestro video El American Stanfordshire Terrier, también conocido como Almestab ¿Se preguntarán cómo se conectan estas tres razas? Resulta que existió un perro llamado Bully Terrier, producto de un cruce de antiguos Bulldogs inglés y Terrier El antiguo Bulldog inglés era usado para el cebo de toros Cuando se prohibió dicha práctica, el público se enfocó en peleas de perros, creando al Bully Terrier Un perro que lanzaba ataques rápidos, gran velocidad, temperamento ardiente, ofreciendo todo un espectáculo a los apostadores Inclusive ganó un premio por matar 100 ratas en menos de un minuto La raza sufrió varias modificaciones, separándose en varias ramas y razas entre ellas el Stanfordshire Bull Terrier Posteriormente, muchos ingleses de clase baja, en su mayoría trabajadores, emigraron con sus Bulls y Terrier a los Estados Unidos de América Con el tiempo, los descendientes de estos perros se veían más altos y pesados Guerreros agresivos que se robaban el show en las fosas Era el nacimiento del Pitbull Terrier americano Aquí empieza lo interesante, damas y caballeros Un grupo de criadores querían emplear al Pitbull Terrier en otras labores, que no fuera la pelea Comenzaron a seleccionar perros con ciertas características, como peso, color, trufa negra, entre otras Es importante aclarar que los ejemplares seleccionados nunca fueron cruzados con otras razas Con el pasar de los años, se empezaron a diferenciar con el Pitbull, naciendo así el American Stanfordshire Terrier En la sección características, les estaré hablando de sus principales diferencias Finalmente, la Federación Cinológica Internacional reconoció al American Stanfordshire Terrier como raza Y como dato extra, la FCI nunca le dio estatus de raza al Pitbull Terrier americano Ya que considera al Stanfordshire Terrier fiel representante de la raza En resumen, es un Pitbull con otro nombre, ya que conserva sus genes y su espíritu de guerrero Su utilización principal es como perro de compañía y competidor canino en diferentes disciplinas como arrastre En granjas estadounidenses, es utilizado para controlar alimañas como ratas y como perro de protección, dado su aspecto disuasivo Desafortunadamente, gracias a su poder, es una raza predilecta para las peleas de perros clandestinas Y por último, se usa para cazar el jabalí Hablemos de su temperamento Prácticamente es como si habláramos de un Pitbull Son perros muy sociables por naturaleza, les encanta compartir en familia Recuerden, estos perros no fueron creados para atacar a los humanos Se la lleva muy bien con los niños, les gusta jugar con ellos A cuanto convivencia con otros animales, si es un poco complicado El American Stanford Child Terrier no conoce el miedo Si otro perro lo desafía, este responderá, nunca le dirá no a una batalla Téngalo muy presente De acuerdo a esto, es necesaria la socialización y tomar medidas de seguridad como ponerle bozal al salir Necesita de un dueño que lo entrene de manera firme y asertiva Y sobre todo, no usar la violencia De lo contrario, el perro desarrollará conductas agresivas Y por ningún motivo creemos eso También es importante ejercitarlos diariamente De lo contrario se aburrirá y posiblemente le destruya los muebles con su poderosa mordida Señores, si aplican lo anteriormente mencionado, se obtendrá un perro tranquilo y sobre todo obediente Características físicas Es de cuerpo atlético y musculoso Ágil y elegante De pecho profundo y amplio La cabeza es más grande en relación con el cuerpo Y está provista de una potente mandíbula capaz de retener todo lo que capture Como presas y otros perros Siempre está atento a lo que lo rodea Ojos de color oscuro, orejas cortas y semi erguidas De pelo corto apretado y duro al tacto Se permiten todos los colores Pero el pelaje con más del 80% de color blanco no hace parte del estándar Tamaño a la altura de la cruz De 46 a 48 centímetros con un peso de 25 a 35 kilogramos Esto a cuanto machos Las hembras miden de 43 a 46 centímetros con un peso de 20 a 30 kilogramos Algunos datos importantes o curiosidades antes de terminar La diferencia principal entre el Pitbull Terrier y el Stamfordshire Terrier es la siguiente El American Stamfordshire no debe tener los ojos claros ni la nariz Características que sí se permiten en los Pitbull En muchos países se considera una raza potencialmente peligrosa Entre la década de 1991 al 2010 Se le atribuyen 159 muertes a personas La mayoría por parte de perros mal socializados En pocas palabras, culpa de los dueños irresponsables Bueno amigos perrunos, una raza americana más Espero les haya gustado, hayan aprendido un poquito más Y nos vemos en el próximo video Cambio y fuera